Hola amigos, soy Aerox39 y en esta ocasión vamos a ver un programita que se llama SmartShine, que está en el centro de software, que podemos encontrar sin problemas. Vamos a abrir el centro de software. Tecleamos SmartShine. 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 Ahí está. Es reciente, pero está bien. Esto está a pantalla completa. En principio se abre así la interfaz. Pero es mejor tenerlo a pantalla completa. Es un optimizador de fotos. Optimiza fotos por lotes. Vamos a abrir unas cuantas fotos para que lo veáis. Y optimiza las fotos automáticamente. Las mejora en brillo, contraste, luminosidad, etc. Las podemos redimensionar y rotar simplemente. Y luego guardarlas optimizadas. También podemos modificar el formato. APNG o Bitmap. Y mejorar la cualidad de compresión del JPG. Vamos a añadir más fotos para ver el ejemplo. Porque la ventaja de este programa es que se pueden añadir grupos grandes de fotos. Esta no me la ha abierto. A ver. Se ha bloqueado el programa. El programa no soporta fotos de mucha calidad. Es más bien para fotos personales. Vamos a abrir un grupo. Vamos a abrir esta por ejemplo. Como veis se ve mejoría sutil. Es automática. La edición no tenemos que hacer nada. Y mejora el brillo, la resolución, el contraste. Y una vez realizada la modificación. Y la mejora. Pues le damos a guardar todo. Y nos guarda todas las fotos optimizadas. SmartShine se llama el programa. Y optimiza. Está guardando todas las imágenes. Optimiza fotos por lotes. La información vemos que es la versión 0.36. Y si abrimos la página web vemos que es una página de Launchpad. Será de un creador particular. Y ya no tiene nada más. El programa. Le damos a Kit para cerrar. Y cerramos el programa. Es una utilidad práctica y efectiva. Así que nada más. SmartShine. Si os interesa optimizar fotos por lotes. Automáticamente. Sin más complicaciones. Pues este es vuestro programa. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.